El gobierno del presidente Trump indicó que mantendrán los acuerdos del 12 de junio. Corea del Norte acusó el sábado a la administración del presidente Donald Trump de impulsar una demanda unilateral y de utilizar tácticas gangsteriles por desnuclearización. También calificó de «profundamente lamentable» que el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijera que sus dos días de conversaciones en la capital norcoreana eran «productivas». A pesar de las críticas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte dijo que el líder del país Kim Jong-un aún quería construir sobre la «relación amistosa y la confianza» forjada con el presidente Trump durante su cumbre en Singapur el 12 de junio. En respuesta, Pompeo dijo que las críticas del régimen carecían de fundamento, reportó el New York Times. «Si esas peticiones fueron parecidas a un gángster, el mundo es un gángster», dijo Pompeo, y señaló que las demandas de Estados Unidos para que Corea del Norte termine con sus armas nucleares reciban el respaldo de un consenso entre los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. El secretario dijo que a pesar de una declaración crítica emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte cree que ambas partes habían progresado durante la reunión y que su homólogo norcoreano, Kim Jong-chol, negoció «de buena fe» durante la reunión. Pompeo agregó que los Estados Unidos y las potencias mundiales mantendrían las sanciones económicas contra la administración de Jong-un hasta que se logre la desnuclearización total. El máximo diplomática de Estados Unidos habló en Tokio, donde se reunió con los ministros de Relaciones Exteriores de Japón y Corea del Sur, así como con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, para analizar los progresos realizados durante su viaje a Corea del Norte. La postura de la administración de Jong-un es considerada una táctica diplomática que, afirman expertos, ha utilizado en otros momentos y le han funcionado. México, 10 cambios de raíz para la presidencia de un país en crisis 8 de julio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Gana 200.000 de dólares en la lotería Por ser olvidadizo 7 de julio de 2018 Los 6 estilos de tenis La coste de hombre más cool 6 de julio de 2018 Rescata a los primeros jóvenes atrapados durante dos semanas en 8 de julio de 2018 Los mejores suplementos y recetas de licuados para limpiar el colon 5 de julio de 2018 Es este el presidente de Estados Unidos que más se 7 de julio de 2018 Las mejores 5 máquinas de hacer abdominales para bajar la panza 6 de julio de 2018 AML o presentará al Congreso una ley de amnistía para lograr la paz 8 de julio de 2018 3 trucos Para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 El apodo que Trump utiliza para referirse a AML 8 de julio de 2018 ¿Cuáles son los mejores suplementos y alimentos con hierro para 5 de julio de 2018 Párate, cab asterisco, asterisco, asterisco Policías en México persiguen a ladrón en microbús 8 de julio de 2018 Las 5 mejores fajas Leonisa con costura invisible Que no 4 de julio de 2018 México extradita a Estados Unidos Adama Solópez Núñez Presunto sucesor 6 de julio de 2018 9 de julio de 2018 Enquitecto De hecho, en la parte central de� Adama Solópez Núñez Medio de 2018 Enquitecto De hecho, en el mundo De hecho, en el mundo Un país Un país Un país De hecho, en este Un país ¡Gracias!